Entregar tareas, ver materiales audiovisuales, participar en foros o subir documentos son algunas de las actividades que pueden realizar los estudiantes y profesores que usan la plataforma de mediación virtual de la UCR. Ahora, será más sencillo poder acceder a este sitio usando el celular o la tableta. La Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación Metics de la UCR lanzó una nueva aplicación llamada MoodleMoodle como parte de los cambios realizados a la plataforma de mediación virtual. Entre estos cambios, nosotros integramos la posibilidad de que mediación virtual pudiese ser accesible mediante tabletas o dispositivos móviles como los celulares inteligentes. En este sentido, lo que contribuía era que el profesor o el estudiantado pudiera tener un mejor acceso y no solo por medio de la PC. La aplicación tiene muchas ventajas. Los docentes pueden enviar mensajes privados a sus estudiantes, tomar notas o hacer llamadas a los alumnos registrados. Para los estudiantes, la aplicación les permite tener acceso rápido a los contenidos de sus cursos, ver eventos del calendario, enviar mensajes, descargar y subir archivos. Participar de las discusiones de los foros y recibir notificaciones inmediatas de las actualizaciones hechas por el profesor son otras de las herramientas que permite la aplicación móvil. Si nosotros estamos, que se yo, en el autobús o estamos en un taxi o estamos en una soda, estamos recibiendo de manera constante todas las indicaciones de nueva actividad dentro de la plataforma. Esto permite que cualquiera de los estudiantes tenga posibilidades de recibir información que el profesor ha enviado en todos los cursos en los cuales él está matriculado y no necesita estar ingresando al curso para ver si hay actividad nueva. Moodle Moodle es una aplicación gratuita de software libre y está disponible para los sistemas Android, iOS y Windows. Puede descargarse desde Google Play, Apple Store y Windows Phone Store. Después de descargarla, la persona solo debe anotar la dirección web de la plataforma de mediación virtual de la UCR, su nombre de usuario y clave de ingreso para accederlo desde su dispositivo móvil.